de una especie de repliegue de su táctica de todos los años de su estilo pues el propagandístico de su estilo un poco mesiánico de aparecer en estos tiempos como si él hubiera contribuido a lo que significó el repliegue hace 40 o 41 años como si hubiera contribuido a la lucha popular que en aquellos años se llevó a cabo él se llenó de se trató de bañar de gloria con este tipo de eventos por muchos años pero ahora pues él tiene que abstenerse o sea que esto un leve bajo de perfil que él se da para esta ocasión ya de haber dolido su poquito tal vez no va a aparecer en el show que todos los años hizo pero él está con esto no está rectificando nada necesitamos más desde hace rato el repliegue pues ha sido me parece a mí una dificultad pues primero porque hay un inconveniente bien serio que es que no se pueden invitar a los a los principales responsables del operativo la mayoría de ellos ha fallecido pues el comandante carlos núñez william ramírez fallecido y se de walter ferretti en una serie de cuadros importantes del repliegue fueron pues han fallecido pero digamos de los líderes que estaban ahí moise jazán del frente interno aquí mónica baltodano de los de los que estuvieron ahí puede estar el comandante ramón cabrales que era el jefe de la retaguardia entonces es ese problema de no poder convocar a gente que estuvo al frente de este operativo por estar hoy en contra del gobierno representa un inconveniente serio entonces han tenido que darle un maquillaje raro al repliegue pero ha sido la actividad en la cual pues se convoca llega la gente que manda uno está acostumbrado a verlo y en esta ocasión pues por primera vez mientras ha estado regularmente las orientaciones se determina no ir a cerro virtual en vista del terrible amenaza la pandemia porque en la amenaza la pandemia ahí han sido afectados y han fallecido de todos lados se ve que el virus no bromea que el virus no distingue que el virus no repara yo creo que a los nicaragüenses le es indiferente qué cosas se celebre y cómo se celebre esta situación hay preocupaciones mayores como el desempleo la pandemia y la crisis política ahora para los para los seguidores de ortega eso es como muy distractor podríamos decir o le llama la atención a la gente ver que hay una celebración de carácter virtual hay que comprender que para nosotros los nicaragüenses esta experiencia es absolutamente nueva absolutamente nueva y el partido pues lo que lo que queda del partido es también un motivo de como de admiración o de alguna gente le va a dar mucha risa ver ver estas experiencias considero que que hubiera sido terrible que la dictadura decidiera hacer el repliegue con presencia masiva o con aglomeración verdad entonces a mí me llama la atención que esto el hecho de que hayan decidido hacerlo virtual es la primera señal de sensatez que veo de esta dictadura que es insensible y criminal ha sido insensible y criminal por la vía de la represión por la revía de saltarse la ley de atropellar a quien sea por la vía de haber hecho este país un país sin ley sin justicia algunos más fanáticos lo verán como una señal de debilidad verdad otros lo podrán ver más bien como bueno así lo decidió la pareja y entonces obedecemos y un tercer grupo que puede ser el más grande dentro del orteguismo que lo haya recibido bien porque sentían el temor de contagiarse porque la conciencia del contagio ya está también profundamente arraigado inclusive en los sectores que apoyan al orteguismo que son minoritarios verdad pero pero que hay un sector que los apoya y solamente son los grupos fanáticos pues los que siguen diciendo que que no tienen ningún desarrollo político pues en ninguna experiencia lo que siguen diciendo que todo lo que hay en el gobierno está bien y que aquí no hay pandemia y que aquí no hay nada la gente del poder y yo pienso de que todo el mundo sabe que cuando se habla de poder se habla solamente de dos personas en un país en que nadie conoce al número 3 o no existe el número 3 en Nicaragua pero bueno lo son de los que más se han cuidado o sea se han cuidado de una forma pues muy efectiva y siguiendo todas las medidas de las organizaciones internacionales del OPS de la OMS y ellos sí se han cuidado con mucho esmero mucho y de esa forma pues se ha mantenido cuando toda la información que se recibe usualmente es distorsionada que ese es el problema más grande que tiene la ciudadanía que no sabe qué terreno pisa en cifras reales porque ahora todo el mundo fallece de algo y la neumonía se volvió la posibilidad de morir más popular en Nicaragua que nunca en la historia de este país había producido tanto la neumonía atípica veo el cambio dramático de actitud que podemos notar con relación a lo que han venido haciendo en los últimos meses las convocatorias que hicieron para Semana Santa para juntar a la gente en las playas para juntar a la gente en fiestas en concursos gastronómicos, en ferias turísticas, en ferias de belleza, etc. fue absolutamente desafiante de cualquier recomendación internacional inclusive de cualquier sentido común a mí la impresión que me da es que van a seguir con el 19 de julio el mismo patrón que siguieron con el repliegue lo más probable es que se vayan por esa vía de hacerlo también virtual ¿verdad? porque es que además el riesgo que corren Norte Vista y la dictadura y sobre todo la familia en el poder que exponen y exponen a su gente a la pandemia, al COVID, cada vez más gente en su corazón, en su interior va resintiéndose con ello y los pueden castigar en cualquier momento y aún con la situación de tanta gente que trabaja en el Estado, tanta gente que está comprometida aunque no sean votos seguros para ellos, porque ninguno de ellos, ellos no están haciendo sumatoria de votos con eso pues sería un riesgo también grande, con esta gente nunca se sabe, cualquier cálculo previo no deja de ser algo especulativo nada más, sería como lanzar a un riesgo mayúsculo a la gente en esa parte sería el sector público, pues que es el sector que va a ir y los seguidores pues que inexplicablemente tienen porque uno dice, pues cómo es posible que un sistema como este tenga seguidores pero bueno, pero los hay pero ellos no han cambiado radicalmente de actitud ellos van a seguir convocando a muchas cosas más ellos van a seguir convocando a marcas yo tengo entendido que dentro de alguna de las universidades controladas por la juventud sandinista han hecho pequeños encuentros y pequeños reflejes yo te diría que son dos factores lo que le están doblando el brazo a la dictadura Ortega Morillo por un lado es la pandemia efectivamente la pandemia, ellos decían que todo estaba normal, que no había ningún problema resulta en que un montón de gente sandinista muerta el otro factor que creo que le está de alguna manera doblando el brazo la conformación de una gran alianza opositora la conformación de la coalición nacional yo creo que en primer lugar es ver tan claro que no cuentan con respaldo la posibilidad de ganar unas elecciones libres, transparentes, con reformas adecuadas es improbable totalmente para ellos tan es así que hace poco se escuchó como se escuchó hablar de el frente puede retornar a las armas y ya cuando está haciendo ese tipo de amenaza es la inseguridad enorme que tiene sobre las elecciones y que además está el asunto de la justicia y esa es otra situación tan gravísima varios presidentes siempre dicen en sus discursos que sin justicia no puede haber paz en la política y en la estrategia existen lo que se llaman los imponderables los imponderables son factores situaciones que se presentan y que nadie esperaba y que te mueven el piso eso es la pandemia un imponderable que nadie se esperaba y que ha golpeado tremendamente al régimen orteguista verdad que mientras más se ha cerrado ha elevado la cuota de sacrificio de muerte del pueblo nicaragüense inclusive de su propia gente pero bueno eso ya va encontrando un límite y han visto cómo se organizan los gremios médicos cómo todo el mundo les levanta la voz cómo todo el mundo les habla entonces se dan cuenta que es una situación sin precedentes uno no entiende por qué en un momento en que ellos se les presentó la oportunidad de acercarse al pueblo porque el peligro de una pandemia te une en esfuerzo y buscas cómo proteger a la gente en general ese fue el error más grave que han cometido de todos el error gravísimo es que en medio de la pandemia ponerse en contra de la gente en contra no solo de la gente es de su propia gente eso es grave entonces la pandemia es porque ellos no supieron manejar el asunto si ellos han sabido manejar si han tenido algo de habilidad si han tenido algo de astucia pero esta gente no ha sido astuta en nada y y y Gracias por ver el video.